Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te doy la bienvenida a mi casa que es tu casa. Y te quiero decir que yo soy Ivón Pinto García y que estoy muy contenta de recibirte aquí. También te quiero decir que soy mexicana y que soy del estado de Puebla y que comparto contigo y con tu familia muchas cosas similares acerca de nuestra gastronomía. ¿De dónde eres tú? Más bien, ¿de dónde son tus padres? ¿México? ¿Puebla? Yo soy de Puebla, quizás de Guatemala, quizás del Salvador. Sí, sabemos que todos en este lugar de Filadelfia somos de diferentes partes del mundo. Pero también te quiero decir que compartimos algo muy bonito, que es el amor a la comida, el amor a la cocina, el amor a la familia. Y Mighty Writers me ha invitado para celebrar contigo una serie de videos en el cual nosotros te mostraremos cómo preparar comida así de fácil, con una receta ya estipulada y que tú puedes auxiliar a tu mamá, a tu papá o a tu hermano mayor o hermana mayor a hacer cosas divertidas y darle una sorpresa quizás a tus padres, a tu mejor amigo o a tus hermanos. Entonces, eso es lo que yo quiero decirte, que para mí es importante cocinar porque es una parte de unión familiar entre amigos, entre vecinos y la cual podemos compartir, ¿cierto? ¿Quién no ha compartido un taco, una pupusa, una arepa o pita con hummus? No sé, en cualquier otro lado, o un ramen, ¿no? Que te pasas el tazón y sopeas rico. Todos tenemos esa unión que nos invita a la comida, la unión de la fraternidad, de lo familiar y lo amigable. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la caja y la bolsa en donde vienen nuestras recetas, en donde viene la comida que tú prepararás el platillo que tú desees preparar. Vienen tres tarjetas con las instrucciones de cómo hacerlo, qué es lo que lleva cada receta o cada platillo para que tú lo hagas de una manera súper rápido, como ya te había contado. Vienen las cosas más pesadas, las que están empaquetadas, así como las latas o los tetrapack o ciertas cosas que son de protección vienen dentro de la caja. Las cosas, más bien la verdura que viene fresca, como lo que contamos, verduras y en ocasiones las frutas, vienen en una bolsa de papel como esta para mantenerse fresco. Y todo lleva el nombre y es muy práctica, es mucho más pequeña para ti. Ahora vamos a hacer lo que ya te había comentado, una crema de prócone. Y lo que necesitamos es tener en cuenta que a veces nuestros auspiciadores o las personas que se dedican a hacer este tipo de proyectos para ti y tu familia lo dan en inglés. Pero tenemos la buena suerte de tener a la familia Mary Writers, que siempre nos inspira a hablar en español o en el idioma que tú tengas. Aquí se respeta lo que tú piensas y aquí se respeta y se da mucho valor a tu idioma o tu lengua que tú tengas desde casa. Aquí hablamos español, la importancia de hablar español. Y si alguien en tu casa tiene algún problema y dice, ¿sabes qué? Pues yo no sé, viene en inglés, ¿cómo quieres que lo haga? Por eso estamos aquí haciendo este video en español para que le podamos entender un poco. Y te voy a presentar los ingredientes. Son fáciles, los conocemos. Algunos serán nuevos, pero ya irás familiarizado poco a poco. Dentro de los frescos tenemos el brócoli, el ajo, el jitomate, la cebolla, el limón y el pan pita. Se ven, nada, delicioso. Yo creo que eso los tiene tu mamá o tú los tienes en tu refri. También ocuparemos frijoles blancos, frijoles son elotes, que son amarillos. Tendremos un sazonador estilo italiano, caldo de pollo, tenemos queso parmesano, aceite de oliva. Es lo único que vamos a necesitar por el día de hoy para preparar la crema de brócoli. ¿Qué te parece? Fácil, ¿no? Dentro de los alimentos que estamos preparando, siempre es muy recomendable lavarnos las manos, lavar los envases y lavar muy bien lo que es la fruta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es algo que nos llevamos y debe de ser sano. Yo estoy segura que lo haces. Solamente era un recordatorio, ¿no? Entonces, siempre hay que procurar que todas las cosas estén bien selladas, lavadas y cortadas. En este caso, ya Dulce nos hizo el gran favor de llorar por nosotros con la cebolla. Yo ya corté el brócoli, que no lleva gran ciencia, pero sí debemos también tener en cuenta que hay ciertas cosas que hay que tener, ¿no? Son como las básicas que cualquier cocina puede tener. En todo caso, si no lo tienes, pues no hay problema. Un cuchillito, tablas especiales para Mighty Riders, lo que es para abrir las latas, porque estas latas no son de las que abres y listo. Hay que estar siempre preparados con un abrelatas, tabla de cortar, de la que quiera, sea acrílica o de madera y pues empecemos nuestra receta. Estamos en un lugar muy importante para que tú hagas tu receta en casita. Solamente te quiero dar un tip y que no sea estresante para ti. El estilo, el toque, el sazón, tú se lo das. Por más que tengamos una receta ya estipulada o una receta ya bien redactada, eres tú el que le pone su sazón. Eres tú el que le pone el amor y los ingredientes, algunos que son extra que necesitas como los aceites, es de tu estilo, es de tu gusto, es al alcance que tú tengas en casita. De eso no te preocupes. O que tú digas, ah, bueno, en la receta usaron o en la toma yo vi que hicieron esto o utilizaron esto. No te preocupes. Eso es parte de ti, de lo que se haga y es respetable. Así que ahora vas a ver el paso a paso de lo que será nuestra crema de brócoli. Tamaño del sartén, olla o cacerola, es importante que lo tengas porque al principio es mucho lo que se ve en nuestro brócoli, pero poco a poco se va haciendo muy poquito. Entonces tenemos que tener el sartén ya precalentado, el aceite de tu elección y vamos a darle también la cantidad de aceite debe de ser considerable, dos a tres cucharaditas, porque ahí vamos a freír nuestros ingredientes, como lo son la cebolla que te había platicado y nuestro ajo, que ya son debidamente limpios, cortados y preparados ya para que en un momento a otro, cuando lo usemos, ya no tengas problemas de estar cortando y el aceite se te queme, nada. Todo es práctico. Ese sonido nos encanta a todos, ¿cierto? Tiene ese, ah, cuando entras a tu casa y hueles a cebolla siempre andas viendo que andas oliendo, ¿no? Es lo que uno recuerda de nuestras casas. Entonces vamos a dejar sazonar, o más bien la palabra creo que es que se acitrone nuestra cebolla y los términos puede variar del lugar de donde tú vengas, pero te quiero decir que esta cebolla tiene que llegar a un color clarito, un color cristalino. Entonces cuando ya esté eso, le echamos nuestro ajo que ves aquí, ya cortado, ya pasaron 10 minutos, ya vimos que cambiaron los colores, va desprendiendo un olor muy rico a brócoli con frijoles y a lo que es nuestra mezcla de cebolla, y a lo que es nuestra mezcla de cebolla, y a lo que es nuestra mezcla de cebolla. Cebolla con ajo. Ahora, y lo que se nos había pasado, pero también es importante tener un aplastador de frijol, del que tú quieras, de metal o de plástico, y en todo caso, si no tuvieras, pues no te preocupes, siempre pidele ayuda a un adulto, o ya sabemos que los trucos caseros siempre funcionan, y que es aplastando con una taza gruesa de cerámica, porque es peligroso en un vaso, ¿no? Siempre es cuidado, es tener cuidado y cuidar nuestro cuerpo. Así que lo vamos a machacar, lo hacemos como a nosotros nos guste, en forma de puré, unos cachitos más gruesos, unos cachitos más grandes, y así. Es como a ti te guste, ese toque tú se lo das, y es lo que va a hacer que tu receta sea original y sabrosa. En nuestra receta, donde dice que debemos de esperar 10 minutos, darle la consistencia que nosotros quieramos a nuestra sopita, ya le vamos a apagar porque ya está en un punto de ebullición, y eso está genial. Ahora, después de eso, le vamos a agregar limón y queso parmesano a tu gusto. Sabemos que algunos sabores son fuertes, algunos sabores no estamos muy familiarizados, pero inténtalo. Siempre el tener diferentes opciones en sabores, hace que tu receta se vuelva más rica, y la cantidad en la que tú le quieras poner es importante, ¿no? Entonces le vamos a poner limón, y le vas a ir probando poco a poco de cómo queda. Yo le he echado menos de la mitad de un limón, porque este está jugoso, y entonces tú le tienes que ir probando, ¿no? Casi acabamos nuestra receta de crema de brócoli. Ahora necesitamos conocer un poco más de qué es el siguiente paso. En nuestra cocina tradicional mexicana y latinoamericana, hacemos cosas con las tortillas, ¿no? O con nuestro pan. En nuestras recetas familiares siempre podemos usar pan, diferentes tipos de panes, tortillas, pero ahora nos toca tratar con un pan pita. Y este podemos tener la opción de hacer nuestra receta con los ingredientes que vienen dentro de tu cajita, que se llama Puzzle Love. Podemos tenerla, abrirla, cortarla, así, como si fuera una torta o algo así, o le podemos tener todos los ingredientes aquí. Le vamos a echar un poco de aceite de olivo, poquito, menos de una cucharada. Lo podemos barnizar, o si no puedes, pues con el mismo cuchillo, ¿no? A veces hay cuchillos para untar y lo puedes hacer. Entonces le vamos a usar, lo vamos a untar. Ando un poco nerviosa porque ya tengo hambre. Y esos 10 minutos de la sopa donde tenía que ebullir, se me hicieron eternos, así que ya estoy emocionada por probarlo. Untamos el aceite. En tu cajita viene esta especie que se llama sazonador italiano. Son hierbas italianas y son varias en un solo bote. Entonces, también esto lo dejo a tu criterio. Puedes ponerle mucho, o poco, o casi nada. En este caso, me gustan los sabores que lleva porque son como romero, albahaca y algunas. Le vamos a poner jitomate. Rebanadas de jitomate. Las rebanadas se las puedes poner a tu gusto. Gruesas, delgadas, y o le puedes quitar la semilla. Es a tu gusto. Y esto se ve fabuloso. Además, muy nutritivo. Son sabores que vamos comiendo en algunos lugares de donde vamos, ¿no? Y el queso parmesano. A mí me gusta con mucho. Quizás a ti con poco, porque es un saborcito un poco fuerte y salado. Pero le va a ayudar al jitomate. Si hacemos algo así, no te preocupes. Vamos a disfrutarlo. Lo metemos en el hornito. Tú lo puedes usar en tu estufa. Le puedes decir a tu mamá o tú, como ama de casa, puedes hacerlo dentro del horno de la estufa, precalentarlo 375 grados Fahrenheit, que ya está ahí puesto en tu escala de temperaturas. O lo puedes meter en un tostador. Lo metemos. Le voy a poner la opción de tostar. Y lo voy a poner por 10 minutos. Y esperamos a que se deshaga ese quesito. Y también se caliente la tortilla pita o pan pita, como tú le quieras llamar. Y ya después de ahí, nos lo servimos. Nuestros invitados especiales, Alan y Sophie, son los más importantes en esta comida y en esta receta. A Alan no le gustan los jitomates, yo me los voy a comer. Y a Sophie le encantan los tomates con queso parmesano. Entonces, ¡a comer! Prueben su sopa, ¿qué tal? Yo soy Ivonne y te agradezco mucho estar en este espacio con la familia Mighty Riders y agradezco a nuestros auspiciadores. También te invito a que tú vayas y nos visites en nuestras redes sociales de Mighty Riders El Futuro. O en nuestro lugar favorito que es 1925 Sur de la Calle 9. Ahí te esperamos. Muchas gracias. Y te digo adiós porque ya voy a cenar. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!